El 25 de marzo de 1997, el diario La Estrella de Valparaíso informaba Noche y día la policía y los inspectores sanitarios vigilan los prostíbulos y casas de dudosa reputación. Las enfermedades venéreas se habían hecho parte del paisaje ritual en un país que enfrentaba una suerte de espasmo generalizado en múltiples ámbitos. A una crisis política y social se le sumaba una económica y sanitaria. El tema de la homosexualidad o los derechos de las minorías sexuales es un tema que aquí es novedoso. Y sobre lo que se había escrito muy poco. Lo que más existen son documentos específicos sobre la historia del movimiento, que es bien acotada, digamos, a partir del 90, del 91. Pero no hacia atrás. No hay una idea sobre qué significaba la homosexualidad en distintas épocas de la historia de Chile. Y ese es el punto del libro. Un piquete policial arrancó desde el Almendral, luego se dispersó por distintas calles y se trasladó también a algunas casas señaladas como domicilios de, abre comillas, esta clase de gente, teniendo la pesquisa los resultados que se esperaban. Las primeras detenciones fueron en la Plaza Higgins. Allí aguardaron a que un grupo de individuos se reuniera para enseguida arrestarlos. El escuadrón avanzó en la misma tarea por calle Chacabuco, Avenida Argentina, Yungay, Colón, Independencia, Victoria y Vías Menores. A la vuelta de cada esquina encontraban a más de algún, abre comillas, joven bien parecido que con la sonrisa en los labios apresuraba el paso. La intolerancia se conforma de diversas maneras. No solamente es desde la violencia más pura y dura, como durante la conquista hay un relato en Barro de Arana de una quemazón de 13 soldados españoles en el sur, en Paikadí. Hasta la persecución política, en algún caso usar la homosexualidad o la supuesta homosexualidad de alguien como herramienta política para atacarlo, como ocurrió en el caso de la campaña de 69 en contra de Jorge Alessandri. El SIDA, lo que significó el SIDA en la población en general, la reacción que hubo de la población en general sobre la minoría homosexual en Chile. El resultado de esta operación fue más de 20 detenidos. Entre ellos estaba Rodolfo Arevalo Pérez, alias Rodolfo Valentino, Carlos Ruiz Núñez, alias La Carlota, Luis Cuevas Rodríguez, alias La Chincola, Pedro Enríquez, alias La Estrella de Cine, Gregorio Arenas, alias La Sorda, Enrique Sandíbar, alias La Perla, José Holguín Padilla, alias La Mota, Germán Vallejos, alias La Violeta, Carlos Quesada, alias La Conchita, Adrián Solorza, alias La Zunca, Víctor Casanova, alias El Peras de Agua, Óscar Iáñez, alias El Higo Seco, y un sujeto no identificado que se hacía llamar Pola Negri. Gracias por ver el video.